Este ritmo es para bailar Vete, mi gente buena, vamos a huarachar Camina A ver Este ritmo es para bailar Vete, mi gente buena, vamos a huarachar Hasta Este ritmo es para bailar Vete, mi gente buena, vamos a huarachar Bueno, cuyo Sauros Toca, toca Baila Vamos, 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 vamos Acá Este ritmo es para bailar Vete, mi gente buena, vamos a huarachar Ven, 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 ven Acá Este ritmo es para bailar Vete, mi gente buena, vamos a huarachar Súbilo, súbilo, súbilo Acá Este ritmo es para bailar Vete, mi gente buena, vamos a huarachar Y eso es Camina Acá Este ritmo es para bailar Vete, mi gente buena, vamos a huarachar Ah, ya, ya Yes Ha, ha, ha He, 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 he He, he, he Suena mi tambor La gente está gozando Suena mi tambor Pero te estoy amando Suena mi tambor La gente está gozando Suena mi tambor Suena mi tambor Pero te estoy amando Suena mi tambor La gente está gozando Suena mi tambor Suena mi tambor Pero te estoy amando Suena mi tambor La gente está gozando Suena mi tambor Pero te estoy amando Suena mi tambor Suena mi tambor In the stars above I should cross the oceans For a glimpse of your love But tonight my bed Is a cold and empty space In which I find no shelter From your haunting face Ay, mi corazón Temor, maldición Ay, mi corazón Temor, maldición Temor, maldición I have seen you dance By the moon's silvery light I have heard your song Carrying it through the night But still I have faltered Time and time again In each and every moment That the heavens send Ay, mi corazón Temor, maldición Ay, mi corazón Temor, maldición Temor, maldición Ay, mi corazón Temor, maldición Ay, mi corazón Temor, maldición 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 Ay, mi corazón Temor, maldición Temor, maldición Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video